El jugador va a hacer historia, esperemos que haga historia, sin miedo por favor, a pesar de no jugar sin técnico, a pesar de jugar con muertos en la cancha, porque hay algunos muertos ahí, acaba la mentira, hoy se acaba la mentira del fútbol, va Lionel Messi, está cagado, está cagado, está cagado Messi, está cagado, está cagado, está cagó Metro Ahí, no vamos, vamos, está cagado, como en el 2015, como en el 2015, como en el 2015, vamos que está cagado como en el 2015, como en el 2015, él en la Copa América se caga, en la Copa América el cagó Metro se le activa, en la Copa América como Chile 2015, un cagón, vamos, vamos, vamos muchachos por favor abuelo, ay abuelo, ay abuelo por favor Ay abuelo, ay abuelo, ay abuelo por favor abuelo Puta madre, puta madre, vale muy verga entonces, puede ser muchacho La votó, la votó Ángel Mena muchachos, Ángel Mena acaba de revivir a ese muerto de Messi Bueno, obviamente Messi no es un muerto, sino que estoy, estoy con la, estoy con la, estoy, si me entiendes, estoy con la adrenalina y me caliento, increíble como te va a tapar el privo eso Vamos Tomingue, vamos Tomingue, vamos Tomingue Ay, gol de Argentina muchachos, puta madre Gol de Argentina, gol de Argentina grande, Julián, grande, Julián, grande Qué bárbaro, él rompió el arco, Juanjo La mandó arriba, la mandó arriba La mandó arriba Madre Vamos muchachos, vamos, 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 vamos Alan, Minda, al medio, Minda, al medio, al medio Vamos Alan Como pueden revivir ese muerto del Dibu muchachos Como pueden cagarse contra el Dibu muchachos Un arquero que solo sirve para esto muchachos, para tapar penaltis Creíble lo impresionante que es ese muerto del Dibu Es una bestia de portero en los penaltis muchachos Es una bestia en los penaltis ese muerto Increíble lo... Lo votó Ecuador muchachos, lo votó Vamos Dida Vamos Dida, vamos No muchachos, esos manes, esos manes Esos manes viven en los penaltis muchachos Esos manes en los penaltis son otra cosa Esos manes en los penaltis son otras cosas Ellos ganan en penaltis Penaldo Pexi Este lo tapa el Dibu seguro Esto lo tapa el Dibu o se lo come Ya la tengo fe ya Este se lo come Este se lo come Vamos Yeboah Vamos vacunador Vacuna a los argentinos vacunador Muy bien Yeboah 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 Gol de Ecuador Muy bien Yeboah Yeboah es una persona que no se le puede putear por nada Se le puede putear por nada a Yeboah Un jugador que es decidido Un jugador que no responde nada No hace nada malo Y lo han castigado feísimo en Ecuador Castigado por un técnico que la verdad Si lo hace Montiel se acaba Creo que queda un penalti más Vamos Dida por favor Ya ya se acabó o no O queda uno todavía Queda uno Ah si Ecuador falla ya no Si Ecuador falla se acabó esto ¡Argentina en la puerta del sueño de seguir, de continuar! ¡Adentro cachete! Alexander Domínguez fue al palo donde pateó Montiel en la final del Mundial Y él eligió otro destino Jordi Caicedo El hombre que fue... Jordi Caicedo Jordi Caicedo Jordi ¿Quién? Jordi ¿Quién? Jordi ¿Quién? No le tengo fe Felicitaciones a Argentina por clasificar a la semifinal Felicitaciones a Argentina ¡Oh! Lo votó Está cagadísimo Jordi ¡Ahí va Caicedo! Ese milagro lo hizo Lo hizo muchachos Caicedo lo tapa Bueno lo hace Argentina y pasa muchachos Si lo hace pasa Argentina Otamendi Otamendi defensa por favor Dida Adivina la intención de Jordi Caicedo No le pega fuerte el número 19 Busca acomodar el remate No le sale al costado Le pega al medio Vamos Dida por favor Vamos Dida Bueno muchachos Se acabó esto ya Eliminado Ecuador Un desastre muchachos Un desastre Se acabó esto muchachos Por toda la oportunidad de salvar el fútbol Y Y fue un desastre muchachos Fue un desastre ya Desastre muchachos Un desastre muchachos Toda la oportunidad Una Argentina No pueden revivir una Argentina Como esta Una Argentina que Estaba muerta Estaba en el piso muchachos Y le dimos la mano a Argentina Para que se salvara Le dimos la mano Se estaba ahogando Argentina Y Ecuador le dio la mano Ven mi amor Para arriba Estaba muerto muchachos No pasa nada muchachos Bueno Que vamos a hacer ahora La copa orgullo La copa lo intentamos La copa La copa de La copa de Nos Nos quedamos De que casi La próxima será De que ahí vamos Es lo que hay muchachos Bueno es lo que hay Lastimosamente La historia es así Y ahora por ahora Es lo que hay Desastre muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video